Históricamente hemos tenido muchas atenciones de incidentes aquí en la recta Cali Palmira. Si bien es jurisdicción de Palmira, nosotros tenemos también atención hasta cierto lugar en la ciudad. Hemos atendido muchos incidentes, sobre todo en la zona de la Dolores, que queda mucho más cerca a nuestra jurisdicción. Hemos tenido accidentes mortales, personas eyectadas de vehículos, lesiones serias, personas atrapadas. Nosotros hemos observado que muchos de los accidentes que se han presentado tienen que ver también con el uso actualmente de los dispositivos móviles. Las personas van viendo videos, van chateando por WhatsApp, van contestando directamente desde el teléfono sin utilizar manos libres y eso lleva a que un descuido en la carretera pueda permitir que yo salga, que me estrelle con otro vehículo, que accidente algo. Nosotros somos muy desordenados conduciendo. Se supone que el carril izquierdo es el carril de sobrepaso y no lo utilizamos correctamente. Uno observa en la recta, por ejemplo, observa muchos vehículos lentos transitando por el carril izquierdo. Uno de las víctimas de esta vía ha sido uno de nuestros compañeros, Carlos León. Él fue un bombero paramédico y como cuestión extraña del destino murió en un accidente cuando se dirigía a trabajar. Él venía desde Palmira, probablemente sufrió un microsueño y murió aquí en esta vía. Esta vía, pues a pesar que es una muy buena vía, o sea, está bien demarcada, está muy bien mantenida, sin embargo tiene algunas deficiencias, por ejemplo, la iluminación nocturna que no existe, o sea, no está iluminada, depende de las luces de los vehículos. Lo otro es que tenemos árboles a lado y lado que en caso de salirse de la vía probablemente son los que nos van a recibir. Entonces tenemos que ser mucho más precavidos, a pesar de ser tan buena vía, de conducir de forma correcta y ordenada. Nosotros realizamos constantemente mantenimiento rutinario del corredor vial, para eso contamos con un personal y unos equipos dispuestos a lo largo y ancho del corredor vial para de manera continua mantener los indicadores contractuales que nos exhibe el contrato de concesión. Esto es verificado mensualmente y conjuntamente con la interventoría y siempre están obviamente cumpliendo nuestros parámetros establecidos. Hemos identificado a través de las estadísticas que se manejan del corredor vial informaciones tendientes a evaluar cuáles son los puntos críticos de accidentalidad. El resultado de estos análisis nos ha indicado que en el corredor vial tenemos 21 sitios críticos, los cuales constantemente hemos estado trabajando y el resultado de estas acciones es que hemos logrado disminuir a través del tiempo. Por ejemplo, para el año pasado, el corredor vial tuvo una reducción de alrededor del 30% en víctimas fatales y alrededor del 13% en accidentalidad en general. Para este año vamos a una reducción del 11% en accidentalidad general y un 2% en mortalidad en el corredor vial. La recomendación en general por esta vía y por todas las vías es conducir a una velocidad adecuada. ¿Qué es una velocidad adecuada? Una velocidad adecuada tiene cuatro elementos. El primero, las vías tienen una señal indicativa que dice, por ejemplo, esta vía la velocidad indicativa es 80 kilómetros por hora, pero es diferente a la velocidad adecuada. La velocidad adecuada es aquella en la que yo conduzco y tengo control de mi vehículo. Esos elementos son las condiciones de la velocidad adecuada. Si está lloviendo, no podemos conducir a la misma velocidad indicativa. Entonces, la velocidad indicada es aquella en la cual yo tengo en cuenta esos elementos y además controlo y recupero rápidamente la maniobrabilidad del vehículo en caso de que tenga que tomar alguna medida o hacer alguna actuación.